Vámonos a la música damas y caballeros para saludar a la famosa Roxana en este bonito programa que ya por supuesto nos está acompañando y viene la música de mi canal, el famoso Rojo Cázares, esta noche. Vamos a bailar damas y caballeros, que bonito suena. La cumbia de los hielitos. Vámonos, mi compadre Rojo Cázares, siempre con el ritmo chanqui maniático. Dale sabor dice, dale. Bájale, el cielo que hay una rosa dice, cada peta lo decía. Bájale, la organización de estar del sabor. Organización más desmadrosa. ¡Hola! ¡Muy por favor! ¡Muy por favor! ¡Muy por favor! El canal El Cachi ¿Se ve con quién? Niño Ponce Chankis Boys Venga con sabor palo El canal El Famoso David El Diablo Coajimalpa Niño Ponce Chankis Boys Mira como dice La famosa pata y pechuguita Saunis Venga contigo Chankis Boy de Corazón Sonido Chankis Boys Vamos a bailar dice Mi compadre el flipper Siempre Chankis Magnático de Corazón Ya jajajajajajaja Venga con sabor palo Mi carnal El John La presente banda Chico Lopan Esta noche Locos de la recta, mi canal, el cochino Papito puro rifa Esta noche Venga con sabor, dice Romaldiño Ponce Y su ritmo chanquimaniático Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Viene con sabor, dice El canal de Xavi Esa noche Se ve contigo, Chanky, por el corazón Qué bonito suena Noblesedad de enojo, Cáceres El famoso nunca Y la pati A dale con sabor La famosa Santi ¡Qué milagranso! ¡Dale! ¡TagX Boy! ¡Malditos vuelvan, Lázaro Cárdenas! El canal Mariano ¡Venimos Cachito y ya se van! ¡Ándale pal famoso Choco! ¡Ya nos acompaña! ¡Venimos Cachito y ya se van! ¡Venimos Cachito y ya se van! ¡Venimos Cachito y ya se van! ¡Venimos Cachito y ya se van!